Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, Calubra, docente del curso virtual de Ciencias Sociales para el tercer grado A y B de la Institución Educativa Mariano Santos Matero. En esta oportunidad, para dar las orientaciones en el desarrollo de la unidad 2 del curso de Ciencias Sociales, titulado La Era de las Revoluciones. Para el entendimiento o comprensión de los hechos y o procesos históricos que se suscitan en la historia universal, es necesario tener en claro dos conceptos, dos categorías, dos categorías conceptuales. El tiempo y el espacio geográfico. El tiempo en el cual se desarrolló el suceso o hecho histórico y el espacio o territorio donde se suscitaron estos hechos o acontecimientos históricos. Para la Era de las Revoluciones vamos a tocar cuatro puntos esenciales. Vamos a ver cuatro episodios, cuatro acontecimientos suscitados entre mediados del siglo XVIII, es decir, desde 1750 hasta mediados del siglo XIX, 1820-1830. ¿Correcto? Para eso nos vamos a situar en la Europa de aquel siglo, entre el siglo XVIII y XIX y también aparece en la escena de la historia, aparece ya el continente americano. Entonces vamos a tratar cuatro aspectos esenciales. La independencia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos de América o la independencia de las trece colonias. Entonces vamos a tratar la Revolución Francesa, la restauración, recuerden que la Revolución Francesa fue ese proceso histórico, político, social que derrotó o permitió el colapso del absolutismo en Francia. Y vamos a estudiar también la restauración, es decir, el proceso que inician los Estados no aliados de Francia o los Estados que estaban en contra de la República Francesa para instaurar nuevamente la monarquía. Y finalmente vamos a ver el imperio napoleónico, este famoso Napoleón Bonaparte, este personaje de la historia que trató de unificar a toda Europa bajo un solo concepto, el imperio, tal como cual en su momento fue el imperio romano. Entonces vamos a ver esos cuatro aspectos, que se suscitan entre el continente europeo y el continente americano. Para ello vamos a utilizar nuestro libro de ciencias sociales de tercer año que ofrece el Ministerio de Educación, la era de las revoluciones. La independencia de los Estados Unidos o la independencia de las trece colonias marca un hito en la historia universal. Las trece colonias es el modelo a seguir para las futuras naciones, es el modelo de independencia, de librarse del yugo de un imperio que era el Reino Unido. Las trece colonias son migrantes, las trece colonias de Norteamérica son migrantes, los colonos que llegan a esta zona que estoy señalando son migrantes expulsados en algunos casos del Reino Unido por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas. Y estos fundan las trece colonias, pero como eran todavía colonias dependían del imperio, del Reino Unido, del imperio inglés. Estas colonias inician su proceso de independencia debido al abuso, al abuso que cometía el rey Jorge desde Europa, desde Inglaterra, desde Londres específicamente. Entonces, la independencia de los Estados Unidos marca un hito en la historia porque va a servir como modelo para las futuras naciones, para los futuros imperios. Porque recuerden que nos encontramos en Europa del siglo XVIII y todavía el espacio gráfico era el siguiente. Reino de Portugal, Reino de España, Reino de Francia, Reino Unido. Entonces, todos eran reinos. Generalmente, casi en todos, el reino, el Sacro Imperio, era modelos absolutistas, ¿no? En donde las personas que todavía no eran considerados ciudadanos veían limitados sus derechos, ¿no? O en el todo caso no existían derechos. Se logra su independencia y es tomado como modelo para los franceses, ¿no? Los franceses, para el imperio, para los habitantes del pueblo francés, ¿no? Que veían en los Borbones, que veían en los Luises, los reyes absolutistas, un modelo de despotismo, ¿no? Un modelo de abuso. Entonces, la Revolución Francesa es el hito universal, ¿no? Es el hecho histórico universal que marca una nueva era, que marca una nueva era y eso es muy importante. Recuerdan acá la Edad Contemporánea. La Edad Moderna finaliza con la Revolución Francesa, ¿no? E inicia la Edad Contemporánea. Entonces, la Revolución Francesa marca un hito, ¿no? Marca la nueva forma de gobierno. Marca. ¿Por qué es una revolución? Porque cambia la estructura política, económica, social, ¿no? De un espacio geográfico, de un momento. Políticamente, Francia se convierte, gracias a la revolución, en una república que hasta ahora lo es. O sea, si nosotros vamos a Francia, no hay rezagos de la monarquía, salvo los grandes monumentos como el Palacio de Versalles, ¿no? El Arco del Triunfo que señalaban el hito de los absolutistas. Pero no hay un... O sea, en Francia con la Revolución se elimina completamente la monarquía, ¿no? Eso es muy interesante. Cosa que no sucedió, por ejemplo, en España, ¿no? Cosa que no sucedió, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿ok? Entonces, la Revolución Francesa marca ese hito, ¿no? Marca ese hito. Marca una nueva... Marca el surgimiento de una nueva clase social, que eran los burgueses. O sea, los burgueses, la clase social burguesa, asume, asume el poder y que genera preponderancia, ¿no? Tuvo un desarrollo, ¿no? Desde una época en que el pueblo francés se unió para destituir a la monarquía, hasta llegar a un momento en donde la revolución cobra un caos, y sus líderes, no se ven identificados ya con la revolución, sino con la forma, qué forma de gobierno debe adquirir Francia, ¿no? Hay figuras como, por ejemplo, la de Robespierre, figuras como, por ejemplo, la de María Antonieta, la del rey Luis XV, ¿no? Surge la figura, ¿no? Es muy interesante. El fin de la revolución llega con el advenimiento de un personaje francés trascendental. ¿Qué es este Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, este personaje, un general, ¿no? Un general de guerra que logra militarmente unir a Francia en contra de los imperios o en contra de los reinos que querían restaurar otra vez en Francia la monarquía absolutista, ¿no? Es muy interesante el personaje de Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón, que al final, como vemos acá, se proclama emperador, ¿no? Se proclama emperador, al igual como lo hacían los emperadores romanos, ¿no? Dense cuenta cómo Roma, desde la edad antigua, miren Roma, cómo desde la edad antigua, acá está Roma, 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 edad antigua, cómo seguía ejerciendo cierta influencia en la Europa todavía del siglo XVIII, ¿ok? Napoleón Bonaparte es algo muy, muy, este, muy interesante, ¿no? Él se gana sus gallardetes en batalla, es político, gracias a Napoleón tenemos los códigos civiles, gracias a Francia tenemos esta idea de república. Napoleón también tiene que ver con el Perú, porque Napoleón, cuando inicia su fase imperialista, ¿no? su fase imperialista, Napoleón invade, Napoleón invade España, ¿no? Napoleón invade España, recuerda que ya estamos en 1815, 1820, ya acá en América, recuerden el Imperio Español, el Imperio Español tenía sus territorios desde México hasta, ¿no? tenía, que era su imperio, Perú era una de sus colonias, de sus reinatos, entonces Napoleón invade España y, bueno, de cierta manera genera un clima de inestabilidad política para que más adelante se declare la independencia política de Perú en 1821. Napoleón fallece, si mal no me equivoco, en esa fecha, en julio de 1821, me parece que el 5 o el 15 de julio de 1821, entonces tenemos algo, alguna relación con Napoleón Bonaparte. Como era de esperarse, los países monárquicos, ¿no? que no estaban a favor de la república francesa, empiezan a contraatacar a Napoleón y Napoleón logra vencer en muchas de las ocasiones, ¿no? logra vencer en muchas de las ocasiones. Los opositores de Napoleón se reúnen en el famoso congreso de Viena en donde deciden, pues, atacar a Napoleón, deciden atacar a Napoleón e ingresan las famosas guerras napoleónicas, ¿no? El fin del imperio de Napoleón, bueno, Napoleón es derrotado, su Waterloo, la batalla de Waterloo, el error táctico de Napoleón es querer invadir Rusia, ¿no? No lo logra porque recuerden que Rusia también era un imperio, recuerdan los imperios, acá está el imperio de Rusia, era un reino, perdón. Entonces, en la época del expansionismo de Napoleón, Napoleón logra acaparar casi toda, toda, toda Europa, ¿no? A excepción de su gran y archienemigo que era el Reino Unido o los ingleses, ¿no? Entonces, llega hasta España, Portugal, entonces, ¿no? Llega a tener contacto con los estados pontificios, el Sacro Imperio, donde se hace, se hace nombrar como emperador, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que vamos a tratar en el módulo número 8, en el módulo del Imperio Napolónico y la Restauración, ¿no? Para que puedas tú acceder al libro, ya sabes que puedes control más, más clic, y presionas control más clic y puedes ver el libro de historia, ¿no? Sugiero leer las indicaciones, ¿no? 60, 65 es el contenido que se va a desarrollar. Bueno, acá está, pues, la figura de Napoleón Bonaparte. Es clásico esta imagen de Napoleón. Hay otra imagen clásica de Napoleón montada en su caballo blanco, ¿no? Ese se encuentra en el Palacio de Bellas Artes de Francia, ¿no? Algún día, el que tenga la oportunidad, de repente, alguno de ustedes ya conoce, es famoso, ¿no? Famoso esta imagen, este óleo de Napoleón Bonaparte. Su biografía, ¿no? Su biografía. Su pensamiento político, ¿no? La figura de Napoleón, en su imperio, llega a una fase absolutista, pues, él quería ser el emperador, ¿no? Hay un personaje americano que quería ser el Napoleón de América, Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Es casi, ¿no? Contemporáneo. Aspectos liberales. Por Napoleón nosotros tenemos los códigos civiles. El código civil que permite las leyes para gobernarse entre ciudadanos. Pues, con Napoleón surge la idea, con la Revolución Francesa surge la idea del ciudadano, ¿no? Y el legado histórico es enorme. Napoleón Bonaparte ha dejado para la eternidad la idea de ciudadano, la idea de un ordenamiento, ¿no? De un ordenamiento del código civil. Luego se te pide las fases de la Revolución y del Imperio, ¿no? La Revolución Francesa, ¿cuáles han sido sus fases? Desde sus inicios, ¿no? En aquel Congreso Constituyente, en el famoso juego de la pelota, ¿no? La forma de Estado General, esa asamblea de cuando fue, la famosa convención en donde hasta ahora están los grupos de izquierda y de derecha, esa idea de soy del gobierno político de izquierda, soy del partido político de derecha, nace en aquella época, en la convención en donde se sentaba, ¿no? Ahí está el directorio donde Napoleón Bonaparte asume el poder, ¿no? Y en la fase del Imperio, parece ilógico, pero donde Napoleón da más aportes a la humanidad, que es el código, la constitución, ¿no? Y, bueno, en la fase imperial de sus guerras, la famosa campaña de Rusia, que fue realmente un desastre, ¿no? Y su caída definitiva en los campos de Waterloo, ¿no? Si mal no me equivoco, eso es en los Países Bajos, ¿ok? Entonces, una cronología de aquello, eso, de aquello, ¿no? Y finalmente, la restauración, ¿no? Los países que pretendían, pues, este... restaurar de nuevo el sistema monárquico en la República y en los países que iba liberando y formando parte de su Imperio Napoleón Bonaparte, ¿no? Vocabulario restaurar, congreso, absolutismo, imperio y consular, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, eso es todo cuando tengo que informar. En el siguiente video publicaré la manera de cómo entregar tu trabajo. Lo pueden hacer a través de correo o, si estás matriculado, en caluramilablas.com. En el próximo video yo voy a daré los detalles de todo eso. Muy bien, estuvo con ustedes el profesor Carlos Alberto Lidrados Calura, dando las indicaciones para el desarrollo del módulo 8 unidades.